No dejemos que la llama se apague, hagamos cosas diferentes, en la intimidad todo se vale. Yo voy a hacer que se cumplan tus fantasías todas de una vez, cumpla las mías también. Imagínate, frío sin ropa. Mi tío se encanta a Orión ahora mismo, les va a encantar, todos los días van a escuchar, imagínate. Y yo haciendo esas cosas, no te atreví así desiestes, aunque nos cojan eso ya no importa. Vamos a hacerlo donde sea, hay que dar la rapa donde quieras, con tus fantasías cumplelas. Le ponme prueba, para que veas que si me atrevo, me gusta jugar con fuego. Imagínate, otro nivel, video, policía, terror, nada, partiendo bien, somos actualistas y no hay pa' nadie. Pero hay olvidado de doméstica, aquí no hay ética, hay relaciones que se acaban, cuando complacerse todo se apaga. Sobra los deseos, hay entre los deseos. Vamos a experimentar, contigo misiones me quiero tirar. En mí no existe temor, solo pídeme que yo te complasco. Vamos a experimentar, no todo tiene que ser igual. Hoy vamos a intentarlo, a lo que hacemos, buscarle otro modo. Dele el miedo a todo. Imagínate, tú y yo sin ropa, donde lo soñaste hacer, sin miedo yéndonos a todas. Imagínate, tú y yo haciendo esas cosas, que no te atrevías y desgaste, aunque nos cojan eso ya no importa. El sistema se ve que huele a peligro, es que nos vean o escuchen gemidos. Que no importa que tengan testigos, es que es locura que juntos tú y yo vivimos. Hagamos cosas pérdidas. Terminando el video de Tony X, una melodía de la calle, imagínate de Orión. Espera lo pronto que venimos a matar con eso y empezó el pase una vez más. Espero ser lo que nos hacen a seguir trabajando, haciendo muchas cosas que son bonitas. Y con Erwin, con nuestra modelo Tania, hacemos un trabajo bien bonito llamado Imagínate, y todo Dios no se puede. Espero que se lo disfrutemos que hay aquí con Junior, de la familia. ¡Buenas y con Erwin! ¡Gracias!